Bueno, pues sí que pensé que podría no llegar a terminar la prueba, el reto, porque la torcedura ha sido importante, ha sido fuerte. Lo he intentado porque detrás de este reto no estuve yo sola. Había un equipo que me estaba acompañando y había que intentar, hasta el último castucho, exprimirme y aguantar el dolor hasta el final. Bueno, el reto del TI del 0-4-0 lo afronto con mucho respeto, porque se aleja un poquito de la distancia que yo suelo hacer habitualmente en carreras, porque también entra en juego el factor de altitud y porque el récord que debo intentar batir no es un tiempo cualquiera. Lo han establecido corredoras que tienen también mucho nivel, entonces pues fácil no va a ser. Pero con ilusión y con ganas, desde luego que sí, con mucha motivación. Bueno, las tres mujeres que tengo como referencia, que han establecido los anteriores récords, son tres animes, Emily Fosberg y Rana Debatt. Esta última con 7 horas 0-1. Voy a intentar valerme de mis fuerzas, sobre todo en la subida, que es donde creo que lo mejor lo voy a hacer. Y después en la bajada, a pesar de ser larga y primer tramo bastante técnico, pues intentar no tener ningún percance y mantener un ritmo constante bastante ágil hasta abajo. ¿Hay las marcas curtidas hacia adelante? ¿A las 7 salís algo? Sí. Eso también cambia si quieres que yo salga en la salida o no. Salida, cráter, curva, camino. Si hacemos solo con un coche, tiene que ser como te digo. Con la historia que hay detrás del Teide, me hace mucha ilusión enfrentarme a este reto, que fácil no va a ser, pero como todo en la vida, pues si no lo intentas, tampoco sabes si lo vas a poder conseguir o no. No tengo que salir con ese pensamiento de que es posible, sino difícilmente lo voy a poder batir. Esta vez el clima la verdad es que es muy muy diferente al que se han encontrado en otros intentos de récord. Ha sido un reto que ha tenido de todo en 50 y pico kilómetros. 3, 2, 1, va. Ha habido momentos en los que he ido bien, he empezado fuerte, he tenido buenas sensaciones. Ha pasado por mi cabeza que, ostras, que no podía mantener un ritmo demasiado constante y bueno, sobre todo por la altura. La altitud me afectó en el sentido de que me sentía un poco como débil, como sin fuerzas en ese ascenso final. Bueno, ya simplemente con el tiempo de colchón que obtuve al llegar a cima, me vi capaz de poder mejorar el tiempo. Pues sí que pensé que podría no llegar a terminar el reto porque la torcedura ha sido importante, ha sido fuerte. A pesar de que la torcedura fue fuerte, tenía que intentar levantarme. La cuestión es que después, unas cuantas veces más, me lo he torcido. A consecuencia de esas torceduras de tobillo, pues sí que lo vi peligrar un poquito porque tampoco podía correr demasiado bien. Un minuto. Ya teníamos tiempos de paso y referencias y en todo momento estaba claro que podría ser. ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Alguien vio! ¡El Río Santo! ¡Algo he hecho el sol! ¡He llegado al destino, veis, de coño! ¡Menos mal! ¡Algo he hecho el sol! ¡Algo he hecho el sol!